Bitcoin abre el mes rojo y se cotiza por debajo de los 27 mil dólares. Inicia un nuevo mes y abrimos nuestro reporte de precios revisando la evaluación de Bitcoin, la cual se cotiza a esta hora en unos 26 mil 961 dólares por unidad, registrando una ligera caída del 0,34% en las últimas 24 horas. Los datos publicados en nuestra sección Criptomercado muestran que justo antes de la medianoche la principal criptomoneda rondaba en los 26 mil 800 y aunque hace algunas horas registró un pico destacable y tocó los 27 mil 100, posteriormente se fue a la baja hasta registrar los valores antes mencionados. A pesar de que Bitcoin lucha para volver a situarse sobre los 27 mil dólares este 2 de junio, destaca el hecho de que la principal moneda digital abre este mes en rojo al tomar como referencia los precios que registraba el pasado 1 de mayo. Los datos de nuestra sección indican que para inicios de mayo la moneda digital rondaba en los 28 mil 500 por unidad, por lo que los valores actuales representan una caída mensual del 3,24%. En esta oportunidad, la evolución comercial de Bitcoin se ha visto especialmente asociada a la situación financiera que vive Estados Unidos en estos momentos, destacando los temores sobre una posible recesión financiera y los debates relacionados con el aumento del techo de la deuda para el gobierno encabezado por el presidente Joe Biden. Tras días de acalorados debates y proyecciones bastante pesimistas, finalmente las facciones políticas predominantes en Estados Unidos llegaron a un acuerdo en el cual aceptaron elevar el techo de la deuda, esto a cambio de que no simplemente ciertos impuestos y ajustes tributuarios para recaudar más financiamiento. Entre esto figura la medida que asignaba una tributación del 30% sobre el consumo eléctrico aplicable para las operaciones de criptominería. Mientras esto ocurre, el caos regulatorio para la industria cripto en Estados Unidos ha generado mucho descontento entre la principal empresa del sector, las cuales han anunciado planes para abandonar el territorio si las condiciones no mejoran. Críticos y analistas coinciden en que el país está perdiendo una oportunidad única para consolidarse en el mercado de la moneda digital, y esto lo aprovecha otras naciones no aliadas como los Emiratos Árabes Unidos, China a través de Hong Kong para atraer a importantes participantes de la industria. De momento las cosas siguen siendo inciertas en Estados Unidos, ya que no parece haber disposición de los reguladores ni acuerdos entre los legisladores para aclarar las normas aplicables al ecosistema cripto. Mientras tanto la crisis bancaria aún sigue estando presente y los principales mercados se han visto resentidos por esta situación. Mientras tanto, Bitcoin, monedas como ETH, BNB, XRP, Doge, Matic y Sol y otras tantas mantienen precios ligeramente similares a lo visto en las últimas 24 horas. Otros exponentes de la industria registran fluctuaciones destacables para este 2 de junio.